Bueno, yo me llamo Sergio Cámara Madrid y voy a contar un poquito lo que es mi historia de cómo he llegado a este punto. A mí me gustaba lo que era el culturismo de joven y me iba a presentar lo que era el campeonato de Andalucía y el monitor que tenía Luis me dijo Sergio porque nos apunta lo que es a rugby, que es un deporte que se compagina muy bien con el culturismo, coge fondo. Empecé lo que es en la Universidad de Granada. ¿Qué pasa? Que empecé a gustarme tanto el rugby que dejé el culturismo y no me presenté al campeonato de Andalucía. Luego me quería matar. Cuando terminé en la Universidad de Granada por trabajo, me fui a vivir a Palma de Mallorca y en Palma de Mallorca empecé a jugar lo que es en el Costa de Calviá. Al verme jugar, los tres meses ya estaba jugando en la Selección Balear de Rugby. Y ese deporte pues como que lo dejé aparte y dije bueno voy a dedicarme a otra cosa. Hubo una época en mi etapa que no practicaba deporte y me dio por el Villar. Ahora empecé a clasificarme eliminando gente que me clasifiqué también para el campeonato de España de Villar. Pero había conocido lo que era mi mujer que vivía en San Fernando. La verdad la pareja que tengo es buenísima y estoy muy enamora de ella. Seguí lo que es San Fernando pues una época que estuve trabajando en telecomunicaciones y trabajando en teléfono me dio un crujido de la enfermedad. Lo típico, te tomo un voltarec, relajante, ya se me quitará el dolor. A las 4 de la mañana ya me dio el crujido fuerte, se salió el disco y se incrustó lo que es en la médula. Me tuvieron que llevar urgencias, vino la ambulancia por mí y claro el cirujano me dijo que el disco lo tenía incrustado, lo que es la médula, que podía pasar dos cosas, que si no me operaba partirse el disco y quedarme paralítico o si me operaba como tenían que apartar la médula para quitar el disco, podían tocarme un nervio y dejarme paralítico. Viendo la opción que me daba dije pues mira, tira hacia delante. Me operé, estuve en el hospital tres días y claro ya no podía ejercer lo que es mi trabajo de telecomunicaciones. Entonces me quedó una pequeña minusvalía y empecé a trabajar en un recreativo. En uno de los días me dio un trombo en la pierna y claro me tuvieron que operar de la pierna, ya fue otro bajonazo que me dio, pero claro en ese que me operaron del trombo, el de recreativo me dio de baja a mí y me despidió, haré otra cosa. Me llamaron la onza a trabajar, claro, yo ya me metí en lo que es en temas sindicales, en el comité de empresas, era mucho propio el que tenía también. Me dio por la ansiedad, me dio por comer, engordí muchísimo. Llegué a ponerme en 162 kilos y eso pues lo fue, digamos, lo que me fue marcando mucho. Iba paseando con mi mujer, pasábamos por una tienda de bici y yo leía en una alma y yo le decía a mi mujer, esto es lo que estoy perdiendo ya. Pero ya lo que me faltaba, todo lo que tengo y me dijo mi mujer, pues mira una cosa, cuando te pagues lo del seguro, cómprate la bici porque si te estás llamando es por algo. Empiezo a hacer lo que es bicicleta, me había comprado una bicicleta, iba con mi mujer un día dando un paseo en un carril bici, un coche se salta a un stop, un paseo de peatones y me atropella. Ese día para mí fue uno de los peores de mi vida, porque yo cuando me vi en el suelo, la rótula del mismo golpe, me sacó la rótula y volví a encajar en el sitio. Entonces, claro, yo me dolía todo, no podía andar. Ese accidente fue todo lo que me sacaron de pérdida de movilidad en el tobillo izquierda, la rótula atroces degenerativas, que la tengo separada, pero el problema de columna desde la S1 a la L4, que es lo que me quieren operar, pero por otro lado dicen que no saben si operarme o no. Se pone que si te operamos con las operaciones que tienes ya, te podemos dejar en silla y ruedas. Y me dijo estas palabras, o hacer natación bicicleta o con tu peso y tal y como estás, en cinco años te quedo en una silla de ruedas. Eso es lo que me marcó a mí. Y entonces, en una de las veces, estaba sentada en la cama y mi mujer se agachó y me estaba atando los cordones, los zapatos, porque yo no llegaba. No podía curvarme hacia abajo. Y ahí fue cuando me cambió el sí. Ya era, o cambiaba yo mi vida o abría esa ventana y me tiraba. Pero yo lo que no quería ser una carga para mi familia. Cuando yo veía que me encontraba a gusto, que estaba bien, me decía, yo voy a seguir a vivir con la bici, porque a mí lo que me está devolviendo la vida es la bici. Yo hay días que me despierto a las 3, a las 4 de la mañana, cuando lo hago de espalda, y cojo la bicicleta y me voy y me hago una ruta nocturna. Sin embargo, me hago 40 kilómetros, llego a mi casa, me ducho y duermo perfectamente. Para mí la bici es vida. Es lo que me ha dado. Me cambió el estado de ánimo, la forma de pensar, la forma de comer, que me cambió radical todo. Yo, la verdad, en bicicleta es que monto, no piensa en problemas, está centrada en lo que es el viaje, en lo que está haciendo. Descubre lo que es paisajes nuevos para mí, rutas nuevas, y esas rutas son las que más me gustan a mí. Con eso el confinamiento fue un bajonazo para mí. Pero claro, el problema que yo tengo de circulación en las piernas, de los tramos que me han dado, enseguida las piernas se me ponían llenas de varices, se me hinchaba, notaba otra vez quemazones en los pies y era otra vez volver hacia atrás. Entonces un día puse una fotografía en Facebook de cómo tenía la pierna y que si alguien me podía ceder un rodillo, que me hacía falta. Perdón. Esto es duro. Hay que vivirlo otra vez. Más que por mí, por mi mujer. Si yo estoy solo, lo mismo no lo hubiese hecho. Pero ella no se merece una carga. Y me contestó un chaval de Talavera de la Reina, que tiene una tienda de bicis que es Ciclos Barbe. Y me decía, mira, yo no sé si esto es una estafa, no. Yo te he visto las piernas, dame tu teléfono y hablemos. Le dije, no, una estafa no es. Yo me hace falta el rodillo para esto. Si quiere, te mando lo que es el informe médico. No, no. Yo te voy a mandar el último rodillo que tengo, que está vendido ya, pero no lo voy a entregar. Te lo voy a mandar a ti, porque veo que a ti te hace falta más que al otro. Claro que no, el rodillo a mí me ayudó muchísimo. Centauro San Fernando, una tienda de bicicletas que hay en San Fernando. El chaval pues me ayudó también. Me dijo, oye, que te hace falta una cámara para el rodillo. Me trajo una cámara también, una cubierta, para poder hacer bicicleta en rodillo. Y yo decía, digo, bueno, la gente que hace esto, por lo demás, sin conocerte, que yo pueda hacer algo también por ello. Mi meta es ayudar a la gente. O motivándoles, porque quieras que no. A mí el deporte me ha dado muchos valores. El primero fue el rugby, que es a no rendirte, a seguir luchando y a mirar por tu compañera. El billar parece que no, pero te da esa tranquilidad, esa calma en los momentos difíciles. Y la bicicleta, pues la bicicleta es que ha vida para mí. La bicicleta es lo que me mantiene de pie, lo que me lleva de un sitio a otro. Y mi idea es esta, el poder ayudar. Mi reto consistiría en motivar a los demás a que no se queden en casa, que salgan, que hagan deporte, porque la vida es un instante y estás todo tu día trabajando y no estás disfrutando de la vida. Y aquí estamos de paso. A mí un médico me dijo que me iba a quedar en silla de ruedas desde hace tres años y todavía sigo bien y mejor. Y sigo luchando. A mí un médico me dijo que me iba a quedar en silla de ruedas desde hace tres años y todavía no se queden.